Durante la inauguración del programa Visita tu Colonia, donde el alcalde Cuauhtémoc Blanco recorrió la colonia de Topanzolco y habitantes lo recibieron con denuncias sobre la falta de suministro de agua, así como la nula poda de árboles y delincuencia de la zona. La falta de buenos equipos tecnológicos para verificar los vehículos, así como de un sistema único, aunado a falta de líneas, donde revisar adecuadamente los automóviles, hicieron de los verificentros en Morelos lugares donde la corrupción estaba presente, explicó el secretario de Desarrollo Sustentable Topitzin Contreras McBeat, quien, acompañado del secretario de Administración en el Ejecutivo, Alberto Javier Barón Alavín, aseguró que las nuevas concepciones se entregarán únicamente a empresas o personas físicas con experiencia en la materia. Tres escuelas de español en Cuernavaca fueron elegidas para representar a México en uno de los eventos más importantes en los Estados Unidos. En relación a escuelas de idiomas, se trata del American Crossing of the Teaching of Foreign Language, que en esta ocasión se llevará a cabo en Boston del 15 al 20 de noviembre y se espera una concurrencia superior a los 6.000 participantes, todos ellos estudiantes de diferentes universidades extranjeras, lo cual podría traer un importante repunte en la economía de los colegios dedicados a la enseñanza del español en Morelos. La Secretaría de Salud Federal emitió dos declaratorias de emergencia sanitaria por la diabetes y obesidad debido al grave problema de salud pública que presenta estos padecimientos en México. Con motivo de esta declaratoria de emergencia epidemiológica, se implementará una estrategia para detectar y prevenir la diabetes y la obesidad en el primer nivel de atención, por lo cual se contará con todos los insumos necesarios en la consulta de clínica en las 1.200 unidades que requiere el sector salud, apuntó el funcionario federal. Un segundo terremoto potente de 6.3 grados en la escala Richter golpeó la isla sur de Nueva Zelanda. En la madrugada de este lunes, tal y como sucedió 24 horas antes en la misma zona, el primer sismo de 7.8 grados ocurrió la medianoche del domingo, dejando dos personas sin vida e incontables daños materiales, informó John Key, primer ministro. Ocurrido el primer sismo, se han producido centenares de réplicas fuertes, lo que ha provocado cortes de suministro en agua potable y luz eléctrica. Según el diario Marca, durante la segunda semana de julio, el astro argentino habría tomado la decisión de no renovar con los laburanas y terminar su contrato, el cual finaliza el 30 de junio de 2018 para elegir su futuro, quedarse o emigrar. Messi ha renovado con Barcelona en siete ocasiones y ahora su cláusula de rescisión ronda los 250 millones, por lo que los equipos interesados en él, como el Paris Saint-Germain o el Manchester City, tendrían que desembolsar dicha cantidad para hacerse de los servicios del 10 en caso de renovar su contrato. Gracias por ver el video.